hola familia mi nombre es ocho en el erinle y si es primera vez que estás visitando este mi canal te invito a que te suscribas desde el principio así rápido bueno estaba bromeando un poco hoy tomé bueno eso cayeron es mi cotorra se sienten un poco de ruido me entienden discúlpenme es un no es en vivo esto pero si estoy grabando donde tiene agarre mi celular y puse a grabar porque porque me han llegado como siete o ocho correos más o menos aproximadamente preguntándome haciendo una misma pregunta digo bueno de hacer un vídeo porque si me pongo a responder casi no tengo tiempo de responder todas las preguntas así que me mandan siempre respondo aunque sea un poquito tarde siempre respondo los correos pero digo de hacer un vídeo sobre esto y subirlo a youtube para que para ayudar a las personas que andan buscando me entienden esa claridad de salud porque a veces que pasa nos sentimos mal porque quizás hemos recibido los santos o hemos hecho ciertas ceremonias o algo así y empezamos la religión y como que andamos un poco me entiende perdidos la pregunta era la siguiente que me hacían en los correos que me han mandado atiendo seguido a mis santos o atiendo seguido a los santos que recibí y no veo progreso bueno vamos a buscar el porqué vamos a hallar una solución a ver si con lo que yo le oriente o con lo que yo le diga en este vídeo quizás me entiende estas personas que me han hecho estas preguntas no voy a mencionar el nombre para guardar me entiende como cierta privacidad eso pensé al principio pero digo deja mejor dejarlo y me entiende que si esta persona del vídeo que sepa que es con ella que le estoy dando la respuesta y que quizás encuentre la solución al problema que está pasando yo voy a dar esta respuesta a esta pregunta según mis años de experiencia en la religión según con mi humildemente como lo digo humildemente con el conocimiento que tengo pido perdón pido disculpas cualquier cosa que ofenda a cualquier mayor o algo de esto porque no lo ha hecho con la intención de ofender a nadie ni hacer aparentar aparentar como que quiero saber más que nadie ni ser más que nadie mi respeto a todos antes de empezar a dar la respuesta creo que me entiende sé que muchos alejos un ejemplo reciben los guerreros o sea los alejos son las personas que se inician en la religión y tienen ciertas ceremonias no están coronados santos ni nada de esto sea personas que están iniciando que han recibido quizás los collares los collares de fundamento los eleques de fundamento sea los collares de los cinco primeros collares que se dan en la religión para tu entrar a la religión empezar a iniciarte o que quizás han hecho el icófá de urula a la mano de urula o han recibido la mano de urula o sea que han recibido el cofrecito con la mano de urula o sea con urula y han dado los guerreros en términos me entiende así un poco más para que me puedan entender porque sé que a veces cuando son muchos alejos ya las personas nosotros los santeros que llevamos tiempo ya sabemos más o menos si hablo con palabras de urula así me entienden no me van a atender y por eso quiero llegar como a todo el mundo ser más claro en por eso estoy diciendo así ya han recibido un ejemplo el calderito con las herramientas donde ocho sí o un que es el calderito los guerreros han recibido el hecho que es el el legua este de cemento que da el babalao y osun que es el gallito con la copita que de metal que viene así ya han recibido esto entonces le dicen me están diciendo como que le piden mucho a los santos y no resuelven su problema que está sucediendo bueno creo que primero lo que deben de hacer es una consulta porque algo está pasando si no son los santos me entiende es usted la persona que tiene algún problema alguna situación quizás cuando le entregaron esos esos santos o sea los guerreros en la libreta dicta te marcó un signo porque por el babalao que te lo hizo en ese signo a veces quizás esto es un secreto me entiende de religión que quizás no no va a decir pero a veces hay consejos que te dan en ese en esa libreta o que te escriben en cita o sea esos consejos que te dan y ahí en esa libreta están plasmados de ahí tú tienes que estudiar te eso leerlo no es llegar a la casa lo tiré en una gaveta y me olvide si todos los lunes yo agarro y le enciendo una vela porque porque si me entiende en siendo una vela al igual atiendo los guerreros los tengo atiborrados o llenos de fruta de dulce de caramelos de pitos de carritos de matracas no señores me disculpan que lo digan así y que me perdonen los demás me entiende hermanos de religión los más ampure por mi parte yo al igual yo le pido cosas y cuando yo quizás me acerque le tengo esta situación conversé con el agua hable con el agua quizás le prenda una vela o algo así no es incitándolos a que se aparten de la religión ni que dejen de hacerlo sino un ejemplo hay que ser religioso no ser fanático no vivir con ese fanatismo ni los santos si hay que atenderlo no es que no lo atiendan yo tengo costumbre de todos los lunes a veces hay lunes que se me olvida de prender una velita pero si tengo de costumbre que eso no jamás se me ha quitado desde que yo nací en la religión el coronel santo me entiende se me hizo esa costumbre de ponerle un vasito de agua y lo siempre lo que hago es el omituto me entiende o sea el rezo este el agua pidiendo cosas buenas y cosas así y siempre le tengo un vasito de agua y los lunes los cambio lo tiro frente a la puerta de mi casa de salida para que todas las cosas negativas se vayan y siempre lo pongo es una cosa así pero tampoco es que yo viva un ejemplo lleno de llenando a el agua de dulces o de caramelos o de carritos de juguete supuestamente el agua es un niño si tú lo mantienes lleno de cosas lo estás manteniendo entretenido a la hora de resolverte los problemas que hacía temedamente en todas las cosas me tiene lleno de dulces me tiene lleno de juguete qué problema te va a resolver eso es lo que yo te pregunto estás siendo demasiado excesivo con tus guerreros o con tu el agua o tú o tus santos que te entregaron es lo que tienes que hallar la respuesta ponerle menos cosas y cuando de verdad necesites ir y pedirle y de prometerle que le vas a poner una dimu o sea quizás tres guayabas tres pedacitos de caña una botella de aguardiente o algo así por el estilo pienso que eso se puede hacer una de las respuestas a esto o una de las soluciones o estás atendiendo mucho y que estás atendiendo también una consulta para la persona con el babalá o su padrino con el santero con la persona que lo está atendiendo con el que le entregó los santos o el padrino suyo porque puede ser que la persona esté observada se baja el caracol del agua o sea se hace una consulta se baja el caracol del agua y usted me entiende en esa consulta va a saber lo que está pasando porque ese caracol le está dando unas letras una letra que te está diciendo está tienes tal problema o tal situación hay que solucionarla así quizás no sé dándole cuatro patas o si no me entiende plumas por decir a ese a ese oricha que está hablando en esa consulta quizás puede ser el leguado chung yamayao changó no sé cualquier cualquier oricha de esto que te esté hablando creo que sea lo más correcto ir a una consulta y ver por qué puede ser que tú o la que tú tu persona sea la que esté o sobada o sea que tenga problemas o esté negativo en ese momento esa es una de las de las posibles respuestas a esto que esté pasando con tu con tus santos que no te estén como atendiendo por esto porque el que tenga el problema seas tú estés negativo no es que por esto vamos a perder lo entiende la fe y vamos a dejar de atender los santos ni nada de eso tampoco volvernos fanático como le decía anteriormente estoy un poco incómodo me tengo que mover porque este sofá como que me voy como que me voy corriendo quizás me entiende no sé es mi forma de pensar mi respuesta mi opinión no es que dejemos de adorar a los santos de amarlo de pensar me entiende que ellos nos van a solucionar porque para eso recibimos los santos para eso nosotros los las personas me entienden para tener una creencia estamos adorando un ejemplo no es ser esclavos de los santos ni que ellos sean esclavos de nosotros a veces me entiende es por gusto tú tener un ejemplo eres alejo y entraste como el por poco desconocimiento a veces también tenemos la culpa a los padrinos que no lo orientamos bien me entiende y no le hablamos con realidad a los santos yo a yo que no hay que tenerle miedo o sea que si hay que respetar muchas cosas me entienden muchas un ejemplo tampoco te vas a quitar la ropa delante de legua o de un santo que te hayan entregado algo así porque eso sería una falta de respeto lo tomaríamos como una falta de respeto hay que respetar a los santos para que ellos nos respeten a nosotros porque si ven mi ahijado es un bandolero está me entiendo haciendo esto lo otro no es o mi hijo es un bandolero está haciendo esto lo otro no entiende que respeto o que quiere que me entiende que haga el santo porque está faltando todo el respeto a él es mi punto de vista y mi forma quizás me exprese malo quizás esté diciendo algo incorrecto pero creo que esa sea una de las no sé de las causas a esta a esta me entiende a estas preguntas que me hicieron creo que lo mejor que hay que hacer es una consulta y consultarse ver qué es lo que está pasando si no es como un babalao me entiende frente a un mila o con el bajar el caracol de legua con un santero o algo de esto que yo creo que es la mejor respuesta para ver por qué sus santos o esos santos que le entregaron no están funcionando no le están ayudando quizás hay una ceremonia mal hecha quizás haya haya algo falte algo deba colocarlo porque quizás a veces un ejemplo usted tiene el agua siempre se coloca frente a la entrada de la puerta y junto con guerreros casi siempre la mayoría de las personas hacen esto tienen su quizás un mueblecito o algo de eso cerca la puerta de entrada de la casa que tienen su legua o lo ponen simplemente detrás de la puerta de su casa que cuando abran la puerta me tiene que porque yo están cuidando la entrada de la puerta de su casa quizás usted lo tenga en una habitación sabe que en una habitación usted no lo puede tener porque se está desvistiendo que se usa la ropa el santo está viendo la falta de respeto que está ahí de por esa parte le hago un cuento a veces me entiende también no es tanto las ofrendas y las cosas así que uno de porque mire le estoy haciendo como un cuento de algo que me sucedió a mí que tengo una amistad que él tiene coronado hace muchos años es el agua y como se llama y esta persona yo cuando visitó a cuba mi país donde yo nací yo casi siempre lo visitó porque las veces hasta me ha atendido uno mismo casi nunca se cuando uno es antero uno mismo no se puede atender siempre recurre a otra persona otros anteriores no importa que sea menor que sea mayor que tenga más años siempre y cuando uno haya solución a los problemas porque creo que cada quien nace con su h con las cosas me entiende que le que pueden que pueden caminar en esta religión que él te puede ayudar y tengo un cuento en específico a veces no es me entiende tanto en la lo que tú le des al santo sino con el amor y la fe que lo hagas esa vez yo me acuerdo que yo había comprado una botella de bacardi y la lleve digo bueno la voy a llevar de regalo para regalársela y yo siempre le llevo casi siempre suele igual le llevo algo pero cuando llegó ese día a la casa le digo hola para no decir el nombre de la persona porque tampoco sé que si ve este vídeo bueno que lo vea él sabe que lo hice yo llego con la botella le de mira lo que le traje en su presentito a él y le dije te traje esto para que se lo pongas a papá el igual empezamos a conversar el cogió abrió su botella hecho un chorrito de y se empezó a tomar la botella digo pero qué pasa yo te traje la botella de bacardi para que se la pusiera aleguando para que te la tomara tú dice tú crees que yo voy a desperdiciar tú crees que yo voy a desperdiciar este ron tan bueno poniéndose la legua digo no pero fue que yo se lo traje con mucha fe me entiende con mucho amor por las cosas y por todo esto no a él yo le pongo el ron de la de la bodega es una cosa para que se pongan a pensar a veces los cubanos en otros países no saben cuba donde nació casi siempre la religión yoruba donde de ahí vienen casi la mayoría de nosotros los santeros que estamos aquí en miami en otros países y andamos regado en cuba con tanta necesidad es lo que quiero que piensen es no es me entiende como que es la moraleja que estoy queriendo me entiende o lo que quiero es tratar de este cuento que le estoy haciendo no es la calidad de las cosas que tú le pongas me entiende a loricha si no me entiende con la fe y con el amor que lo hagas quizás hubo una falta de respeto ahí porque hay que respetar las cosas que tú le pongas a tu santo pero un ejemplo hay países que no tienen la situación económica como los que tenemos las personas acá que vivimos quizás en eeuu en francia en italia en alemania en otros países que hay mayores condiciones económicas hay que perdonar un momentico guatemalagua porque tengo la garganta ya no son las mismas condiciones económicas que tenemos ni las mismas posibilidades de comprar una botella de ron caro una botella de ron con calidad o ponerle un pedazo de de que yo me entiende o un pedazo de pastel o algo así o quizás unas guayabas no tenemos eso y allá simplemente lo que hacen la mayoría de las personas acostumbran a echar un poco de agua azúcar hace el agua azúcar prieta y ponerle agua azúcar prieta un tabaco o algo así o sea azúcar parda azúcar morenita azúcar y la baten con agua y se lo ponen a veces cuando no tienen nada que darle pero lo están haciendo con fe de corazón y eso es lo que quiero que entiendan que a veces no es la cantidad ni la calidad sino la fe que tú tengas y volviendo al tema otra vez es una cosa importante recurrimos a veces a los borichas cuando necesitamos trabajo empleo amor cosas y en un novio o una esposa tener un bebé no sé estabilidad desenvolvimiento y hay que tener fe me entiende para poder lograr estas cosas y a veces hay que buscar el porqué de las cosas quizás a veces como que le ponemos demasiadas cosas a los santos o hacemos ciertas cosas y lo que hay que buscar es el el porqué del que no está sucediendo quizás los santos no te estén ayudando porque porque te estén diciendo eres tú el del problema tienes que ir consultarte ver qué te dice esa letra de que te está dando este santo o que te está cuando estás bajando el caracol lo que te está diciendo el consejo quizás lo que necesite sea una limpieza quizás lo que necesite es cambiar la forma de pensar de ver las cosas y hacer las cosas de otra manera y así quizás se te abren los caminos o quizás sea que el loricha necesite que tú le des de comer o sea cuatro patas plumas o lo que sea o quizás hasta con una dimu o sea una ofrenda con eso está resolviendo o limpiarte con frutas limpiarte con un huevo un pedazo de pan porque a veces no es que los santos no nos quieran ayudar a veces nosotros mismos la forma de pensar somos los que estamos haciendo y poniendo las trabas en nuestro camino y no estamos viendo por eso es que es necesario a veces una consulta porque en una consulta podemos aclarar las cosas los santos no tienen la culpa de las cosas los santos vienen a nuestra vida para que para ayudarnos para guiarnos para protegernos para que usted pueda hallar como se dice la estabilidad ese es el trabajo de los santos no es otra cosa y a veces nosotros a veces quizás nos sentimos decepcionados porque pensamos que los santos son como la varita mágica cachan dimos un toque y ya nos solucionaron todos los problemas los santos son 50 por ciento y 50 por ciento la mente del hombre y el esfuerzo que haga el hombre no todo te lo va a resolver un santo ese es el problema la situación que está en el momento que hay que tener fe pero esa fe sin ser fanáticos es tener fe sin llegar al fanatismo o sea esa obsesión de tener a ti borrado de cosas o lleno de cosas a le legua al poniéndole a ti muy altismo el mismo sin saber lo que está sucediendo una consulta creo que eso sería lo adecuado una consulta con un babalao una consulta con un santero que haya tu problema tu situación el por qué esos santos no están trabajando el por qué esos santos no te están ayudando es mi opinión como dije desde el principio mi humilde opinión mi humilde consejo quizás hay otra persona que piensa diferente tenga algo que aportar felicidades que lo aporte me entienden en este vídeo que voy a subir y si hay una solución espero que encuentren esa solución pero no pierdan la fe la fe no se debe perder porque a veces el hombre necesita algo para poderse mover para poder hacer las cosas como para tener el incentivo de vivir de salir adelante de encontrar la solución a los problemas recuerden siempre los santos te dan el 50 por ciento el otro 50 por ciento de ese 100 lo da la persona si tú no estás bien si no estás limpio quizás los santos estén bien no necesiten nada pero el que se el que necesite las cosas eres tú quizás de una limpieza un baño con flores con plantas o algo así o simplemente hacer una limpieza quizás como entiende con un animal o algo así por el estilo en esta religión es buscar el problema no sentarte a que las cosas te caigan del cielo eso es lo que pienso y le digo como mismo le dije ahorita y me estoy despidiendo así diciéndole no se olviden nunca hay que tener fe sin ser fanáticos es lo que pienso y es mi consejo bueno espero que este vídeo le ayude en algo que este vídeo le sirva a ustedes como de apoyo y estas personas que no no quise decir los nombres porque quería entiende cuidar su privacidad porque a veces hay personas que no le gustan decir un ejemplo en ciertos países la religión es perseguida la religión entiende no la pueden a sacar hacia la palestra pública o algo así y mantenerme entiendo a veces mucha gente yo aquí en miami tengo mis tres me entiende de pulseras hay personas que he visto me dicen no yo no puedo usarlo porque mi trabajo no me dejan usar nada o por lo que yo hago en mi trabajo se vería mal o algo así hay personas que tú piensas que no tienen santo coronado y tienen santo hecho desde hace muchos años y no pueden usar mentira entonces por eso es que tenemos que cuidar la privacidad y la forma de creer que cada persona si les digo apures o sea hermano no pierda la fe nunca pero no llega al fanatismo tampoco eso es uno de mis consejos y espero que con este vídeo como le dije anteriormente y vuelvo a repetirlo puedan encontrar estas personas la la respuesta a esa pregunta una consulta creo que una consulta resolvería todo y no perder creer más en su santo y también creer en ustedes mismos como persona es lo que creo que le dé la solución a todo el problema la situación que están pasando bueno bendiciones estoy invitándolos a que si vieron este vídeo hasta el final y les gusta lo que hay en el canal que lo mismo subo vídeos de tarot vídeo de tirados de cartas de consejos del baño en una pila de cosas en el canal los invito a suscribirse a que activen esa campanita de las notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo se enteren y ya sepan hay vídeo nuevo en el canal de chungarele al aire inglés les deseo bendiciones a todos feliz día feliz noche porque ya casi de noche eso aquí son como las 5 o las 6 de la tarde ya casi está oscureciendo bendiciones a todos